Javier Pedraza Pa' cantarle con el alma Siempre vivió allá en la sierra Entre pinos y arroyos Y su ganado muy fino Viviendo con sus hermanos Después que faltó su padre Su madre sí supo crearlo Santos Pedraza el mayor Siempre estuviste conmigo Después de estar prisionero Fuiste mi más fiel amigo Te lo agradezco mi hermano Y a mis hijos tan queridos Y no me llores, escucha Vámonos pa' la bacana, viejón Javier Pedraza fue un hombre Alegre y también humilde Tu familia no te olvida Barrandas muchas tuviste Y siempre lo demostraste Lo mucho que los quisiste Desde el día que tú partiste Tu madre se encuentra triste Los amigos te recuerdan Poco fue lo que viviste Diosito ocupaba un ángel Por eso es que tú te fuiste Te extraña mucho Samuel Siempre estuviste con él Abelito ni se diga Te quiso mucho también Las mujeres te amaron Por tu manera de ser